Bienvenidos amigos de Lecturas a Blanco y Negro una vez más a este su canal de lectura y la verdad es que llevaba un buen tiempo sin leer pues me estaba ocupando un trabajo importante y por lo tanto no había podido estar nuevamente con ustedes pero estamos aquí retomando las lecturas, acompañándolos y no sé si alguna vez les ha pasado que una vez terminamos de leer un libro no sabemos con cuál seguir a mí me pasa siempre, no voy a decir por lo general porque siempre que termino un libro digo ¿y ahora qué? y en esta ocasión me puse a ver los anaqueles de la biblioteca y vi un libro que leí hace muchos años y no me acuerdo de nada porque de todas maneras aunque leamos nuestra memoria no es prodigiosa o al menos la mía no lo es y por lo tanto dije me voy a dar el gusto de releer el libro en compañía de los amigos de Lecturas a Blanco y Negro y por eso vamos a leer hoy un libro que se titula El principio del placer y es una serie de seis relatos, uno de ellos largo del escritor José Emilio Pacheco un autor bastante interesante, contemporáneo al gran maestro Juan Rulfo y que de lo poco que recuerdo de los relatos de este libro es que tienen una característica fantástica, es decir no se nos haga raro que tal vez suceda algo extraño, que nos deje con alguna inquietud pero sobre todo digamos que es el hecho de encontrarse con esos personajes tan 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 humanos en el sentido de que se ve muy bien la concepción que tiene uno a través de las edades cuando se es niño, cuando se es anciano, cuando es adulto y porque maneja temas que son digamoslo así convencionales pero que los logra manejar con un estilo propio y esta vez quiero iniciar por uno de los relatos pues yo estos libros generalmente suelo leerlos en desorden no los leo de manera organizada me gusta a veces iniciar por los más cortos, después por los más largos y así, y este se titula La Zarpa y dice más o menos así Padre, las cosas que habrá oído en el confesionario y aquí en la sacristía Usted es joven, es hombre, le será difícil entenderme no sabe cuánto me apena quitarle tiempo con mis problemas pero, ¿a quién sino a usted puedo confiarme? de verdad no sé cómo empezar es pecado alegrarme del mal ajeno todos lo cometemos, ¿no es cierto? fíjese usted cuando hay un accidente, un crimen, un incendio qué alegría sienten los demás porque no fue para ellos al menos una entre tantas desgracias de este mundo usted no es de aquí padre, no conoció México cuando era una ciudad pequeña preciosa, muy cómoda no la monstruosidad que padecemos ahora en 1971 entonces nacíamos y moríamos en el mismo sitio sin cambiarnos nunca de barrio éramos de San Rafael, de Santa María, de la colonia Roma nada volverá a ser igual perdone, estoy divagando no tengo a nadie con quien hablar y cuando me suelto ay padre, qué vergüenza si supiera, jamás me había atrevido a contarle esto a nadie ni a usted pero ya estoy aquí después me sentiré más tranquila mire, Rosalba y yo nacimos en edificios de la misma calle con apenas tres meses de diferencia nuestras madres eran muy amigas nos llevaban juntas a la Alameda y a Chapultepec juntas nos enseñaron a hablar y a caminar desde que entramos en la escuela de párvulos Rosalba fue la más linda la más graciosa la más inteligente le caía bien a todos era amable con todos en primaria y en secundaria lo mismo la mejor alumna, la que portaba la bandera en las ceremonias bailaba, actuaba o recitaba en los festivales no me cuesta trabajo estudiar decía me basta oír algo para aprendérmelo de memoria ay padre ¿por qué las cosas están mal repartidas? ¿por qué a Rosalba le tocó lo bueno y a mí lo malo? fea, gorda, bruta, antipática, grosera, díscola, malgeniosa en fin ya se imaginará lo que nos pasó al llegar a la preparatoria cuando pocas mujeres alcanzaban esos niveles todos querían ser novios de Rosalba a mí que me comieran los perros nadie se iba a fijar en la amiga fea de la muchacha guapa en un periódiquito estudiantil publicaron dicen las malas lenguas que Rosalba anda por todas partes con senovia para que el contraste haga resplandecer aún más su belleza única extraordinaria incomparable desde luego la nota no estaba firmada pero sé quién la escribió no lo perdono aunque haya pasado más de medio siglo y hoy sea muy importante qué injusticia no cree nadie escoge su cara si alguien nace fea por fuera la gente se las arregla para que también se vaya siendo horrible por dentro a los 15 años padre ya estaba amargada odiaba a mi mejor amiga y no podía demostrarlo porque ella era siempre buena amable cariñosa conmigo cuando me quejaba de mi aspecto me decía qué tonta eres cómo puedes creerte fea con esos ojos y esa sonrisa tan bonita que tienes era sólo la juventud sin duda a esa edad no hay quien no tenga su gracia mi madre se había dado cuenta del problema para consolarme hablaba de cuánto sufren las mujeres hermosas y qué fácilmente se pierden yo quería estudiar derecho ser abogada aunque entonces daba risa que una mujer anduvieran trabajos de hombre habíamos pasado juntas toda la vida y no me animé a entrar en la universidad sin Rosalba aún no terminábamos la preparatoria cuando ella se casó con un muchacho bien que la había conocido en una kermes se la llevó a vivir al paseo de la reforma en una casa elegantísima que demolieron hace mucho tiempo desde luego me invitó a la boda pero no fui Rosalba que me pongo los invitados de tu esposo van a pensar que llevaste a tu criada tanta ilusión que tuve y desde los 18 años me vi obligada a trabajar primero en el palacio de hierro y luego de secretaria en hacienda y crédito público me quedé arrumbada en el departamento donde nací en las calles de pino Santa María perdió su esplendor de comienzos de siglo y se vino abajo para entonces mi madre ya había muerto en medio de sufrimientos terribles mi padre estaba ciego por sus vicios de juventud mi hermano era un borracho que tocaba la guitarra hacía canciones y ambicionaba la gloria y la fortuna de Agustín Lara pobre de mi hermano toda la vida quiso hacerse digno de Rosalba y murió asesinado en un tugurio de Nonoalco pasamos mucho tiempo sin vernos un día Rosalba llegó a la sección de ropa íntima me saludó como si nada y me presentó a su nuevo esposo un extranjero que apenas entendía el español ay padre aunque no lo crea Rosalba estaba más linda y elegante que nunca en plenitud como suele decirse me sentí tan mal que me hubiera gustado verla caer muerta a mis pies y lo peor lo más doloroso era que ella con toda su fortuna y su hermosura seguía tan amable tan sencilla de trato como siempre prometí visitarla en su nueva casa de las lomas no lo hice jamás por la noche rogaba a Dios no volver a encontrármela me decía a mí misma Rosalba nunca viene al palacio de hierro compra su ropa en Estados Unidos no tengo teléfono no hay ninguna posibilidad de que nos veamos de nuevo a esas alturas casi todas nuestras amigas se habían alejado de Santa María las que seguían allí estaban gordas llenas de hijos con maridos que les gritaban y les pegaban y se iban de cuerga con mujeres de esas para vivir en esa forma mejor no casarse no me casé aunque oportunidades no me faltaron por más amolados que estemos siempre viene alguien a nuestra espalda recogiendo lo que tiramos a la basura se fueron los años sería época de Ávila Camacho o Alemán cuando una tarde en que esperaba el tranvía bajo la lluvia la descubrí en su gran Cadillac con chofer de uniforme y toda la cosa el automóvil se detuvo ante un semáforo Rosalba me identificó entre la gente y se ofreció a llevarme se había casado por cuarta o quinta vez aunque parezca increíble a pesar de tanto tiempo gracias a sus esmeros seguía siendo la misma su cara fresca de muchacha su cuerpo esbelto sus ojos verdes su pelo castaño sus dientes perfectos me reclamó que no la buscara aunque ella me mandaba cada año tarjetas de navidad me dijo que el próximo domingo el chofer iría a recogerme para que cenáramos en su casa cuando llegamos por cortesía la invité a pasar y aceptó padre imagínese aceptó ya se figurará la pena que me dio mostrarle el departamento a ella que vivía entre tantos lujos y comodidades aunque limpio y arreglado aquello era el mismo cuchitril que conoció Rosalba cuando andaba tan bien de pobretona todo tan viejo y miserable que por poco me suelto a llorar de rabia y de vergüenza Rosalba se entristeció nunca antes había regresado a sus orígenes hicimos recuerdos de aquellas épocas de repente se puso a contarme qué infeliz se sentía por eso padre y fíjese en quién se lo dice no debemos sentir envidia nadie se escapa la vida es igual de terrible con todos la tragedia de Rosalba era no tener hijos los hombres la ilusionaban un momento enseguida decepcionada aceptaba algún otro de los muchos que la pretendían pobre Rosalba nunca la dejaron en paz lo mismo en Santa María que en la preparatoria o esos lugares tan ricos y elegantes que conoció más tarde se quedó poco tiempo iba a una fiesta y tenía que arreglarse el domingo se presentó el chofer estuvo toca y toca el timbre lo espié por la ventana y no le abrí qué iba a ser yo la fea la gorda la quedada la solterona la empleadilla en ese ambiente de riqueza para qué exponerme a ser comparada de nuevo con Rosalba no seré nadie pero tengo mi orgullo ese encuentro se me grabó en el alma si iba al cine o me sentaba a ver la televisión o a gear revistas siempre encontraba mujeres hermosas parecidas a Rosalba cuando en el trabajo me tocaba atender a una muchacha que tuviera algún rastro de ella la trataba mal la inventaba dificultades buscaba formas de humillarla delante de los otros empleados para sentir me estoy vengando de Rosalba usted me preguntará padre qué me hizo Rosalba nada lo que se llama nada eso era lo peor lo que más furia me daba insisto padre siempre fue buena y cariñosa conmigo pero me hundió me arruinó la vida solo por existir por ser tan bella tan inteligente tan rica tan todo yo sé lo que es estar en el infierno padre sin embargo no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague aquella reunión en Santa María debe de haber sido en 1946 de modo que esperé un cuarto de siglo y al fin hoy padre esta mañana la vi en la esquina de Madero y Palma primero de lejos después muy cerca no puede imaginarse padre ese cuerpo maravilloso esa cara esas piernas esos ojos ese cabello se perdieron para siempre en un tonel de manteca bolsas manchas arrugas papadas várices canas maquillaje colorete rimel dientes falsos pestañas postizas lentes de fondo de botella me apresurí a besarla y abrazarla había acabado lo que nos separó no importaba lo de antes ya nunca más seríamos una la fea y otra la bonita ahora Rosalba y yo somos iguales ahora la vejez nos ha hecho iguales bueno amigos una historia que está muy bien escrita pero también que nos invita a pensar un poco esto de de la envidia de los imaginarios o como la misma Zenobia lo dice el orgullo cierto entonces espero que haya sido un reencuentro placentero en torno a la lectura nos estaremos leyendo más seguido en este su canal de lecturas a blanco y negro un abrazo para todos y gracias por seguir aquí suscritos al canal y compartir su contenido